Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar diferentes vestidos largos, espero les gusten. Se pueden apreciar vestidos largos para ocasiones casuales, elegantes y formales. Para días de verano se puede usar un vestido largo con abertura, mangas abombadas y con el estampado que más te guste, un par de sandalias, tenis o zapatillas. Para ocasiones especiales puedes apreciar muchísimos estilos de vestidos largos, algunos con brillo o lentejuelas, otros en telas brillantes como el satín o la seda. Con estos vestidos lucirás muy sofisticada. Para verte con más estilo y glamour puedes combinar unos accesorios de tu elección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, espero que este video les haya gustado y si es así por favor no olviden dejar su like. Un abrazo y hasta el próximo. ¡Chao!